¡Mire! 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 ¡Puye que tal! ¡Está chulo el parloris! ¡Ja! Vamos a ver si lo podemos lavar. Bueno y aquí vamos a hacer molienda o no vamos a hacer molienda? Allá está sepando la miel, señor. Bueno, hay molienda aquí, mira. ¿Sí? O ya vas a llamar a preguntar. Sí. Mira, han arreglado aquí, mira. La calle. ¿Y para qué? Vamos a ver molienda. Buenas, decimos. Buenas. ¿Son días de molienda? ¡Oh! ¿Todos los días? Ah, bueno. Yendo para abajo. Ah, levantaron el puente. O sea que no había puente. Yo decía, ay. Antes nos cruzábamos con el camión. En el río. Es lo que yo esperaba ver el río. Y ya no, porque hay un puente. ¿Qué cosa es eso? ¿Es encima del río? Sí, pasábamos cabal en los ríos. O sea que no era tan hondo tampoco. Pero en invierno, en invierno sí se complicaba la cosa. Bueno, aquí vamos a subir. Tienes gritos de hí trades. Tienes gritos de híos. Los de los tiros, los de los tornados. Los de los tiros, los dijeros, los de los tiros, los de los tiros, los de los tiros. Además, por ejemplo, los tiros son reos. Vamos a subir una de las luces. presidenta de la moza de la silla. La idea es que los tiros se necesitan más. yo creo que este es el desvío para las mesas si yo no me equivoco bueno en esta ocasión nos vamos a agarrar para el limo, nos vamos a agarrar para las mesas venía a jugar pelota aquí, es todavía el de tierra, bien feo mira ahora que chivo está, o sea siempre estoy enciendo las cuestas pero al estar en las calles así significa que cualquier vehículo puede venir mire que bonita la vista, lástima que me hicimos ir para acá para tomar las fotos puta que el lado está aquí me coman mierda, bueno todo Metapan ha amanecido helado hoy no me puta pero como nosotros no estamos acostumbrados al frío, aquí me marca a mí como que estamos a 19 grados y son las que 4 o 5 de la tarde y en Metapan creo que andamos por los 20, 20, 21 grados a esta hora más tarde si se va a poner como a unos 18 o 19 allá en Metapan pero aquí si ya estamos a 18 hasta ahora porque aquí es más fresco, esto es el cantón Las Mesas de Metapan y pues puya un esquimbal puta de la madre Rusia, Rusia, super rusa, ah no esos son los alemanes puta mire que bonita la vista para hacer un tiktok I love you for the cindy, I love you for the cindy puta de la canción y ah 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 Gracias por ver el video. 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 No se nos olvide comentar y compartir este video. Y en los que nos están viendo YouTube, por favor, suscríbanse. Es gratis todo este mes de febrero. Bueno, todo el año. Bueno, todo el tiempo es gratis. ¡Halló! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.